¿Dónde está la novia? Novia tan bonita, novia tan bonita Que le traigo flore por la magnanita, por la magnanita Tan bonita es la novia que me da su trono Tan bonita es la novia que me da su trono Coronante brillante y compa el agio Coronante brillante y compa el agio Jesucristo te llama con su virtud Coronaito de espinas desde la cruz Coronaito de espinas desde la cruz Sargala que no ha salido Paloma blanca que tan envío Paloma blanca que tan envío Paloma blanca que tan envío Paloma blanca que tan envío